Sí, Julián, hay dos personas que vienen justamente a ampliar denuncias. Una se llama Mara Beni, Mara, acercate. Mara pasaba por acá y me dijo, bueno, que tiene una calificación negativa del veterinario. Y después está Marisa, que estaba mirándonos, que vive por acá cerca, y vino a acercarse también para denunciar o hablar sobre el veterinario. Bueno, Mara, primero quiero conocer tu historia, qué es lo que ocurrió. Hola, qué tal, buenas tardes. Yo hace cosa de 15 días vine con mi perro para que le retire unos puntos, porque lo había operado, y este señor me atendió muy mal, atendió mal al perro, quería que yo le apriete el cuello, llamó a un asistente, sí, tal cual, y lo maltrató, le estiró las patas re mal, y bueno, le dije que yo no podía tratarlo así al perro, que el perro estaba con voz al, y lo tuve que retirar, y no le había sacado los puntos, después se lo saqué yo sola, en mi casa. Vos tenías que sacarle los puntos al perro. Solo eso. Y bueno, me fui, me empezó a insultar, me dijo un montón de cosas negativas sobre el perro. Yo le escribí... ¿Qué te decía del perro? Me decía que el perro era un perro violento, que era un lobo, en realidad es un siberiano y es un amor. ¿Tienes una foto del perro para ver? Sí, es muy sociable. A ver acá. En el fondo de pantalla. A ver, a ver, Ale. Sí, es Onix. ¿Lo llegás a tomar? ¿Cómo se llama? Es un amor. ¿Cómo se llama? Onix. Todavía no tiene dos años. Y lo asustó, y cuando me iba el perro estaba re asustado, la pasó mal. Fui a hacer la denuncia sobre esto porque no paraba de insultarme, me dijo cualquier barbaridad. Y me dijeron que vaya a la comisaría la mujer y no podían hacer nada. Fui y allá me dijeron que no podían hacer nada porque no había un vínculo con él. No había un vínculo directo, entonces la comisaría de la mujer no te tomó la denuncia. No, no me tomó la denuncia. Eso también atención a la justicia, si ahí se puede tomar cartas en el asunto. Porque vos no tuviste un lugar donde poder hacer la denuncia. No, no, no tuve un lugar. Y bueno, dejé calificación negativa en el Google. Y ahí él respondió que yo estaba loca, que el perro lo había mordido a él y al empleado. Cosa que es mentira. Y bueno, nada, llamé y me insultó por teléfono. Así que nada, quedó todo mal. Y casualmente venía por esta calle, justo en un rato entró a trabajar y me comentaba lo que había pasado. Exactamente. Bueno, esto es parte de lo que es el trabajo de él como veterinario, ¿no? Del criadero. Persona agresiva, violento, sobre todo. Cero tacto con el animal, con la persona. Bueno, obviamente, mucho menos. Y por el otro lado, Marisa, acércate también. Vos veo que estás acá con los perros. ¿Cuál es tu denuncia o qué es lo que querés contarnos? Bueno, buenas noches. Yo vivo a media cuadra y cuando los vi en la tele me presenté porque yo los traje para, pedí un turno para bañarle y cortarle el pelo. Cuando yo les pico que la blanquita es alérgica, que no le puede poner cualquier champú, me dice, y le digo, y a veces es un poco estérica, me dice, no te preocupes. Le voy a dar una pichicata, le digo, ¿cómo me vas a dar una pichicata? Le digo, no, no te voy a traer. No, pero soy veterinario. Le digo, no, no te voy a traer. Y es prepotente, soberbio. Conozco personas que lo trajeron el perrito por un problema y le hizo análisis, le cobra fortuna y después resulta que los análisis, dice que da bien y el perro a las pocas semanas muere. Y hay mucha gente en el barrio, pero no sé si no lo vieron, pero hay muchos que pasa lo mismo. Y con quien pregunte, dice, no, no lleves a esa veterinaria porque es un desastre. Muchas calificaciones negativas. Al mío me olvidé que también me dijo, lo voy a dormir, quedé tranquila, lo voy a dormir. Y le digo, no, no es necesario. Así que no, imaginate. Al punto que vos tuviste que sacarle los puntos. Sí, y se portó re bien. Corté un poquito, tiré y santo remedio. Bueno, pero bueno, hice una publicación en mi Facebook personal y como quedó público, mucha gente empezó a comentar que tuvo malas experiencias, que mató gatitos también. Así que... Eso también está en los comentarios, en tu denuncia, hay gente comentando eso. En mi Facebook está, sí. Ahí están, ¿no? Algunos de los testimonios, Julián. Bien, bien, Ale. Bueno, me da la impresión de que si nos quedamos un ratito más ahí, empieza a llegar muchísimas más personas, ¿no? Con denuncias y esto es realmente lamentable. Digo, esto es casi, uno podría decir, una especie de escándalo, ¿no? Que va creciendo, donde me llama la atención que no haya pasado algo antes, ¿no? Que quien tiene y quien tiene competencia en estas cuestiones no haya clausurado ese lugar o como mínimo haya desafectado a este veterinario que se llama Gabriel Terceiro y que tiene muchísimas denuncias, ¿no? Allí van llegando más personas para hacer la denuncia correspondiente. Alguien aparte que tiene algún rasgo, pareciera, bastante, no sé si decir sádico o algún otro calificativo, porque realmente llevan los cacharritos que parece que están bien y después terminan falleciendo. La verdad que eso llama muchísimo la atención. Ale, te quiero agradecer muchísimo nuevamente. Vamos y venimos, pero porque obviamente se va sumando información. A propósito, algo que acaba de descubrir nuestra producción, que acaba de chequear recién, ¿qué es esto? La página web de esta veterinaria está caída, está de baja, pero al mismo tiempo se dio de alta este aviso que ustedes ven en pantalla. Que es el criadero La Nicola, el criadero que está denunciado, este es un aviso en Mercado Libre. Y dice, descubrí los productos más buscados que no te podés perder en animales y mascotas. Tus mascotas felices con envío gratis en 24 horas. Lo mejor está por llegar. Claro, lo que no te dicen es que la tragedia está por llegar a tu casa porque te están vendiendo un cachorro que está al borde de la muerte y que después termina falleciendo. Bueno, seguramente vamos a seguir con este temacículo. Te agrego algo, estaba averiguando por qué no se podía hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Entonces se lo pregunté a una especialista y me explicaba que es contravencional este tipo de denuncia que estaba describiendo, que debería haberla hecho en la CGP, en algún gran CGP. Bien, bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a...